¡Hola, amiguitos! ¡Sian bienvenidos a un nuevo programa de Vino Nuevo Kicks! Yo soy tu maestra, Lili, y junto a mis amiguitas, Rebeca y Esther, vamos a estar dando un programa maravilloso y espectacular. No te lo puedes perder, así que llama a todos tus amiguitos. Llama a todos tus amiguitos, ¿verdad, Esther? Para que estén con nosotros y nos sintonicen, porque hoy tendremos un tema espectacular. Sí, hoy tendremos un tema espectacular. Bueno, y tú no te despegues de allí, porque hoy vamos a estar hablando de Jesús, un amigo fiel. ¡Propio, maestro, maestro! ¡Liña! ¡Estamos en vivo! ¡No sé, pero es que es urgente! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Es urgente! ¡Está bien! ¡Aviana no pudo venir al programa hoy porque está enferma! ¡Tiene mucha fiebre, maestra! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Vamos a ir a orar a su casa, mamá! Bueno, está bien. Así que ustedes, junto a nosotros, vamos y oramos por Daviana, ¿sí? ¡Vamos! ¡Vamos a orar por Daviana! ¡Ah! Daviana, mamá, ¿todavía te duele mucho? ¿No? ¡Davian! 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 ¡No se gritó! ¿Quieres que oremos por ti? Gabriela, ¿cómo te sientes, mi amor? Acá siento que los huesos de mi cuerpo salen corriendo. Ay, pobrecita. Bueno, yo te tengo la solución a ese problema. ¿Ves? Para que te sientas muy bien. ¡Mira! Es un elemento vitamínico. Te va a quitar la fiebre, los dolores de hueso. Todos esos huesitos van a volver a tu cuerpo, mi amor. ¡No quiero! ¡Ay! Aquí ustedes vinieron a orar por mí. ¡A orar por ti! ¡Ay, por favor, hágalo, hágalo! No quiero que me lleguen. ¡Por favor, hágalo! Bueno, vamos a orar por ti, Daviana. ¿Sabías que nuestro Señor Jesús fue el que llevó todas nuestras enfermedades en la Cruz del Calvario? ¿Lo sabían ustedes? Y también tengo un versículo que dice, yo tengo aquí un versículo, que es que Él sufrió por nosotros. Así es. Y por sus... Por sus... Por sus... Por sus heridas, nosotros hemos sido sanados. Así es. Entonces, como tú estás ahorita un poquito mal y así, tú no te puedes preocupar porque aquí dice bien claro que Él sufrió por nosotros y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Así es. Y antes de orar por ti, quiero contarte una historia que sale en la Biblia donde cuenta el Señor que el Señor Jesús iba caminando con los fariseos, se iba para un cierto lugar y unos amigos así como Rebeca y Esther fueron llevando corriendo, llevaron corriendo a un paralítico, pero como vieron que el Señor Jesús tenía muchas, muchas personas a su alrededor, vieron que sería imposible que el Señor Jesús lo sanara. Entonces, ellos pensaron y dijeron, wow, tenemos que hacer algo extraordinario para que el Señor Jesús pueda sanar a mi amigo. Y quisieron ellos, así como hizo Rebeca y Esther, que interrumpieron el programa cuando estábamos en vivo para que nosotros viniéramos a correr por ti. Ellos tomaron la decisión de montarse en una casa, apartaron la teja y bajaron al paralítico y lo pusieron en todo el medio del Señor para que Jesús pudiera verlo y así pudiera sanarlo. Y eso fue algo tan impresionante que el Señor, nada más con decir la palabra, fueron perdonados tus pecados, eres salvo, eres sanado en mi nombre, que es todo nombre. Él fue sano y Él se paró de su silla de ruedas y se fue caminando a su casa. Es algo tan importante que debemos siempre recordar y tener todos presentes de que el Señor es quien nos sana, el Señor es quien nos salva y por su nombre es que somos limpiados de toda, toda, toda enfermedad. Todos tus huesitos son sanos en el nombre de Jesús. Gracias a Él es que nosotros tenemos la salvación y tenemos sanidad eterna para siempre. ¿Qué les parece? ¿Le parece genial? Así que vamos a orar por ti para que seas sana para siempre. ¿Amén? En el nombre de Jesús, Señor, tu nombre es sobre todo el nombre. Vamos a orar por nuestra hermana, por nuestra pequeña Daviana, pero quiero que lo hagamos algo distinto, porque los niños también tienen ese poder que el Señor nos dejó aquí en la tierra. Y el Señor dice que nosotros vamos a hacer cosas más grandes de lo que Él ha hecho y lo que Él hizo en la tierra. Así que uno de ustedes va a orar por nuestra amiguita Daviana para que ella sea sana. ¿Amén? Amén. Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres maravilloso y tú eres el Señor que nos salve. Señor, te pido por Daviana y cada niño y niña que nos está viendo, Señor, que tiene algún dolor o está enfermo, Señor, yo te pido que pongas tu mano sanadora, lo juro con la sangre de Jesús en este momento y que ellos se puedan sentir mejor para ti. En el nombre de Jesús, amén. 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 ¡Siento sana, me siento curada! ¡Suscríbete a tu cuerpo! ¡Sí! No le duele nada, Davi. ¡No, no me duele nada! ¡Qué bueno! Ahora puedo hacer coreografía. Ahora puedo hacer coreografía. Y bueno, para celebrar también vamos a hacer una porque Dios me ha sanado. ¡Sí! ¡Suscríbete a tu cuerpo! ¡Suscríbete a tu cuerpo! Te olvidaré con todo lo que soy, yo te alabo Jesús, me sanas del dolor y me cubres con tu amor. Mi sanador, mi sanador, mi sanador, mi sanador, mi sanador. Tú siempre haces cosas buenas para mí. Mi sanador, mi sanador, mi sanador, tu siempre haces cosas buenas para mí. Mi sanador, mi sanador, mi sanador, mi sanador, mi sanador, tu siempre haces cosas buenas para mí. Con todo lo que soy, yo te alabo Jesús, me muriste en la cruz y te creíste por mí. Pues tú eres mi Jesús, eres mi sanador, contigo soy feliz y nunca lo olvidaré. Con todo lo que soy, yo te alabo Jesús, me sanas del dolor y me cubres con tu amor. Mi sanador, mi sanador, mi sanador, mi sanador, mi sanador. Tú siempre haces cosas buenas para mí. Mi sanador, mi sanador, mi sanador, mi sanador, mi sanador. Mi sanador, mi sanador, mi sanador, mi sanador, mi sanador, mi sanador, tu siempre haces cosas buenas para mí. Una coreografía espectacular. ¿Ustedes están cansadas? Sí. No, 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 por favor, me quiero ir a dormir. A mí me encantó, fue algo espectacular. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado en casita porque fue hecho con amor, con cariño y con mucha, 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 mucha pasión. ¿Verdad que sí? Sí, yo me estoy, yo estoy sudando. Fue muy chévere, pero muy cansador. Pero quiero, quiero que ustedes también en casita, me parece algo súper, súper fino, que se graben haciendo la coreografía espontánea que ustedes hicieron y bailando. Y que nos etiqueten, ¿verdad que sí? Es cierto, es cierto, es cierto. Que lo suban a nuestra plataforma digital en Instagram y que nos etiqueten a robinvino2be bailando como uno de los pasitos que ellos pueden bailar, mi sanador. Y que nos etiqueten allí bailando con su mamá, con su abuelo y que sea algo muy divertido. Los amamos, les bendecimos y los esperamos el próximo domingo. ¿Sí? ¡Sí! ¡Buenos besos! ¡Buenos besos!